Escuchar el aire El arco iris llora, solo el aire escuchareis, llamas que no queman retareis. Todo corre de prisas invernadas y de color, nuestras manos solo piden amor, nuestras voces gritarán. Unidas siempre cantarán. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Para los que sufren al otro lado del mal, los niños que lloran sin saber por qué llorar. Para los que pasan hambre, para los que tienen sed, llamas que no queman retareis. Salvos encendidos como ríos secos van, solo en campo verde crecerán. Todo corre de prisas invernadas y de color, nuestras manos solo piden amor, nuestras voces gritarán. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Life. Gracias.